Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión a través de Nayarit Comunica. Hoy, lunes 4 de septiembre del 2023, el gobernador del estado, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, hará su encuentro con los medios de comunicación en este recinto, en el auditorio Amado Nervo. También dará anuncios importantes de impacto para la sociedad de Nayarit. Así que no se pierda esta transmisión, en minutos estará llegando a este espacio el gobernador constitucional del estado de Nayarit, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, acompañado de su gabinete ampliado para responder las dudas, los cuestionamientos de los diferentes medios de comunicación que se han dado cita en este auditorio Amado Nervo. Así que síganos a través de las plataformas digitales de Nayarit Comunica. Aquí le llevaremos todos los detalles de lo que el gobernador estará anunciando. Así que no se lo pierda comentarles que estamos en vivo a través de Nayarit Comunica y aquí se ofrecerá la conferencia semanal como lo hace acostumbradamente el gobernador este encuentro con los medios de comunicación y sin duda anuncios importantes para la sociedad nayarita. Hay unidades que estarán entregándose y vamos a irnos con el gobernador del estado. ...encuentro semanal con medios de comunicación del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del estado de Nayarit, aquí en el auditorio Amado Nervo, este día lunes 4 de septiembre de 2023. Para dar inicio a este encuentro tendremos la participación del doctor José Francisco Munguía Pérez, secretario de Salud, con el informe de la situación que guarda el Hotel Royal de Camerún de Guayabitos. Adelante, secretario. Con su permiso, señor gobernador, buenos días a todas y a todos. Me permito informar que el pasado sábado 2 de septiembre, aproximadamente a las 9.30 horas, se recibe un comunicado de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, en el que veía algunas personas que estaban requiriendo de atención en virtud de sentirse mal en el Hotel Royal de Camerún, Los Cocos de Rincón de Guayabitos. En ese momento se dan indicaciones al área de regulación sanitaria de la jurisdicción 2, con sede en Compostela, que se traslade y que se nos informe. Se determinó la presencia de características clínicas de intoxicación alimentaria en 32 personas, masculinos y femeninos, oscilando las edades de 1 hasta 65 años. Dichas personas fueron atendidas en el Centro de Salud de La Peñita de Jaltemba y en el Hospital Básico Comunitario INS Bienestar de Las Varas. No hubo datos de gravedad en alguna de ellas, sin embargo, sí requirieron de tratamiento y de estabilización. El tratamiento y recuperación se dio prácticamente en todas ellas el mismo sábado, salvo 10 pacientes que fueron dados de alta ayer alrededor de las 12 horas. Asimismo, se determinó que Coeprisnay se trasladara a dicho hotel e hiciera la normativa que se marca para estos casos, obteniendo muestras para laboratorio de tres restaurantes de dicho hotel, así como inspección y toma de muestras de superficies, como marca la norma. Dichas muestras tendrán que esperarse alrededor de 72 horas para tener los resultados de la probable causa o gemen partógeno que condicionó esta intoxicación. De momento se suspende actividades a dicho establecimiento. Es cuanto, señor gobernador. ¿Alguna pregunta para el secretario? Sí, vuelvo a repetir, se tomaron muestras, se mandan al Laboratorio Estatal de Salud Pública y hay que esperar la incubación de estas muestras para ver qué germen nos pudiera arrojar. Por las características clínicas, se sospecha que haya sido por chigelosis. ¿Y eso qué significa, perdón? Es un germen patógeno gastrointestinal, el cual se presenta con fiebre, calambres abdominales, malestar general, vómito, diarrea y puede estabilizar el equilibrio hidroelectrolítico de un individuo. Se suspende actividades hasta no demostrar el origen de esa intoxicación. Los responsables del área administrativa de dicho hotel argumentaron que se introdujeron botanas y trituras sin su consentimiento a un evento social, una boda. ¿Alguna otra pregunta? Bien, agradecemos la participación del secretario de Salud, muchas gracias. Y a continuación le solicitamos al licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Intervenga, con el informe de la situación que guarda en materia de seguridad del Estado de Nayarit. Adelante. A ver si, ah, ahí está, si podemos correrla. Adelante, por favor. ¿Qué vamos a ver? Primero vamos a ver en las gráficas los datos que tenemos conforme al trabajo realizado de cuáles son las situaciones que guardan los 20 municipios. Ustedes saben que a mayor número de color hacia el rojo es donde mayor incidencia delictiva hay en sus diferentes formas. Este es un mapa general del Estado que les marca cuál es la situación que tenemos. La siguiente, por favor. Ahí tenemos la incidencia general. ¿Dónde tenemos, dónde tenemos este rojo? En Tepic. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 4,224 incidencias delictivas registradas. ¿Por qué? Bueno, pues porque es donde tenemos el mayor número de, de este, de habitantes. Los demás traen, vamos, un lado está San Blas con 509, el otro lado está Jalisco con 816. No son per cápita. Es el número de incidencia delictiva que nos daban sube y baja conforme a la población. ¿Dónde tenemos pocas? Pues tenemos Guajicori con 36, tenemos Ruiz con 107, el Nayar con 99. ¿Por qué? Bueno, pues esa cercanía y esa lejanía a veces no nos permite estar todo el tiempo que quisiéramos estar o que se requiere en las zonas. La Yesca, tenemos 0. Santa María del Oro, 30, Jala, 24. Esa es incidencia delictiva. Ahora, el siguiente mapa, por favor. Aquí nos da el número de detenciones. ¿Dónde tenemos el mayor número de detenidos? Igual, pues los vamos a tener, los tenemos en Tepic. Aquí tenemos el siguiente mapa. Allá nos hablan los números. En Tepic tenemos 9,828. En Compostela, 1,513. En Bahía de Banderas, 2,155. En Amatlán de Cañas, 59. En Linslán, 493. En Lennayar, 135. En La Yesca, aunque apareció con cero incidencia delictiva, pues hay pendientes que a la hora de estar aplicando las volantas en los puestos de revisión, pues llegó alguien que tenía algún pendiente, una orden de aprehensión o una presentación. Por eso hay 5. A Caponeta, 330. Tuspan, 879. Santiago, 1,121. La siguiente, por favor. Esto es delitos contra la salud. ¿Dónde nos marca el mayor número? Bueno, ahí ya, si se fijan, hay tres foquitos, aunque el primordial está aquí en Tepic. Y en segundo lugar, casi ya del mismo tamaño tenemos a Bahía de Banderas. Esto es delitos contra la salud. El resto, pero está muy focalizado, que es donde estamos trabajando. Y en algunos todavía ni siquiera pinta. La siguiente, por favor. Aquí ya estamos hablando en el mapa de la ciudad. La ciudad, donde nos da, bueno, pues lo que es una parte de la cantera, nos da más rojo. Y lo que es el centro de la ciudad, donde se ha atacado. Y en las últimas fechas tenemos cuatro detenidos en lo que es Labravo y Zacatecas. Dos hombres, dos mujeres. El otro es en la cantera. No implica que tenga que ser grandes cantidades, implica que es donde es el mayor número de personas que han sido detenidas. Nos vamos a los números en la siguiente. Tenemos en Tepic, 3,381 detenidos. En Bahía de Banderas, 105. En Compostela, 115. En Acaponeta, 24. Santiago Escuintla, 92. Sería aquí el número nos da Tepic, Compostela y Santiago Escuintla. Más personalizada, la siguiente, por favor. Esto es violencia familiar. ¿Dónde pega? Tepic y Jalisco. Esto no implica que haya subido. Sí tenemos afortunadamente una disminución y creemos que el trabajo conjunto de todas las instituciones de gobierno ha logrado permear en cuanto a que baje la incidencia. Hoy atendimos 35 llamados del 911 que le hizo exclusivamente a Las Águilas y solamente tres fueron de violencia familiar. Las 32 restantes son de incidentes diversos. No se ha acabado, no, hay que seguir luchando. Sí, es intramuros, puede estarse dando y no lo reportan. Entonces, la instrucción, señor hermano, es que sigamos trabajando. El siguiente caso es más revelador, el siguiente mapa. Ahí ven lo rojo, en el número de lo que es Tepic, cómo se distribuye la violencia. Entonces, sí se centraliza lo que es la zona de las canteras, lo que es la parte de la tierra y libertad. Y luego de ahí nos vamos hacia lo que es la parte norte, norponiente, la parte de arriba del Cerro de la Cruz, las colonias que están en sus alrededores. Adelante. La numerología y los colores conforme va presentando cada, la incidencia. El siguiente. Este habla ya de robo en general. Eso es la incidencia que tenemos. ¿Dónde nos marca? Bueno, pues donde tenemos el mayor número de visitantes, que es Bahía de Banderas, y donde tenemos el mayor número de población. ¿Qué es Tepic, Jalisco? Si se fijan, van de la mano. El siguiente está focalizado a lo que es Tepic, Jalisco. ¿Qué podemos ver? Lo que es 2 de agosto, lo que es Tierra y Libertad, y de ahí nos vamos a Jardines de Matatipac, a la Cruz y la parte de atrás, la Taberna. El siguiente. Los números nos marcan Tepic, 881, Jalisco 101, San Blas 142. Aquí desfaza a Santiago y Escuintla, no obstante que es un número menor de población, pero sí el número de visitantes rebasa al de Santiago. Y finalmente Bahía de Banderas con 917, que está superior a Tepic. La siguiente es una tabla general, que habla de las detenciones, por favor, el total de detenciones tenemos en Acaponeta, 325, nos da, ¿cuál es el de mayor número? Pues nos da Tepic, con 3.400 puestas a disposición del Ministerio Público, 2.125 faltas administrativas, se ejecutaron 175 órdenes de aprehensión para darle un total de 5.720. Esto es el trabajo de la Policía Estatal. Rápidamente, nada más, hay una segunda lámina, nada más la del mes. Adelante, la siguiente lámina, por favor. Adelante. No, 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 la de agosto. Bueno, se las, se las doy rápido, tenemos problemas con la, con la comunicación, con el internet, perdón. Pero igual se las puedo, se las puedo pasar, ¿eh? O sea, ¿qué nos da? A Caponeta, es agosto, estamos hablando, a Caponeta, con 325 detenciones, 37 al Ministerio Público, 286 administrativas, se ejecutaron dos órdenes de aprehensión. Los más altos, nos vamos, Bahía de Banderas, 191 puestas a discusión del Ministerio Público, 641 faltas administrativas, se ejecutaron 21 órdenes de aprehensión, para un total de 860. El siguiente número es, Compostela, 79 puestas a discusión del Ministerio Público, 452 faltas administrativas, se ejecutaron seis órdenes de aprehensión, una reaprehensión, con 538. Y en tercer lugar tenemos a San Blas, 39 al Ministerio Público, 289 administrativas, se ejecutaron siete órdenes de aprehensión, cero reaprehensiones, con un total de 335 detenciones. ¿Qué nos lleva esto a concluir? Al día de hoy, el trabajo que han hecho las instituciones estatales y federales, ha estado rindiendo frutos, tenemos una paz, que la instrucción del señor gobernador es no perderla, no confiarnos, no agacharnos, tenemos, ustedes lo han visto, un despliegue que nunca se había dado, tenemos gente a la salida o al ingreso, como lo quieran ver, de la autopista hacia el estado, en la zona norte, tenemos gente en Guajicori, tenemos gente en el Pastor, tenemos gente en Jesús María, tenemos gente en Amatlán, tenemos gente en el módulo de Aislán, tenemos gente junto con Marina en la zona de Bahía de Banderas. ¿Qué habla eso? Bueno, la instrucción, señor gobernador, es que blindemos y evitar el que estén ingresando gentes que pueden tener problemas en otros estados y que vengan a quererlos dirimir aquí dentro de nosotros. La incidencia delictiva, a lo mejor no le gusta a algunos, está dentro de la media, hablamos de, la media nacional en delitos habla de 7500 y fracción, esa es la media, nosotros andamos en 2000 y fracción. O sea, estamos muy por abajo de, no muy por abajo, abajo de un tercio de la media nacional, eso nos ha permitido y el apoyo y la inversión que ha hecho el señor gobernador nos ha permitido que sigamos conservando desde el ingreso de este gobierno el tercero o el cuarto lugar a nivel nacional jugando a números de 2018 a la fecha. Subir o mantenerse no es nada sencillo porque todo lo que sucedió en 2018 nos afecta, si no, sin menor duda, estuviéramos en el primer lugar. ¿Cuál fue, cuál ha sido la puesta? Bueno, la puesta ha sido, ustedes lo han visto o lo ven en la calle, o sea, pueden ver la sangre nueva en la policía estatal conjugada con el personal de experiencia que tuvo la posibilidad de quedarse, que no, bueno, pues si tenían otros compromisos se tuvieron que retirar y tenemos un personal que está ahorita al 93% y ha certificado el 7% que nos falta, está ahorita recibiendo capacitación y son gentes que cubren vacantes, son gentes de nuevo ingreso, los cuales, bueno, están llevando su curso a efecto de cumplimentar toda la reglamentación que los pide la Comisión Nacional de Seguridad y que puedan salir a la calle portando un uniforme y portando un arma con la confianza que son gentes que tienen la responsabilidad, la capacidad y que tienen además la voluntad de cuidar a nuestras familias y a las de ellos. Tenemos ahorita ya 350 agentes con certificaciones internacionales y nueve de ellos ya con la certificación como desdobladores, ya como capacitadores. Ese es el trabajo que se ha venido realizando gracias al apoyo inusitado que hemos tenido por parte del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, el cual agradecemos y nos ha permitido poderle presentar a ustedes y poderle responder a él de la manera como lo estamos haciendo el día de hoy. Es cuanto por parte ¿Alguna pregunta que tengan ustedes para el secretario de Seguridad? Gracias. Secretario, nada más quisiera comentarle, Nayarit ya está más seguro como usted lo ha dicho, nosotros lo hemos visto. ¿Esto ha hecho que ha aumentado el número de turistas a nuestro estado? Lo digo porque hace algunos días salió una alerta sobre Nayarit para los estadounidenses. No sé cómo ve usted si hay algunos índices que hayan disminuido o simplemente nada más es cuestión de apreciación del Estado de Estados Unidos. No, es gente muy meticulosa, es gente que cuando generalmente habla de estos aspectos tiene los números. Sí tuvimos una alerta, pero estamos en una alerta en donde dice tenga precaución, no, o sea, es el último nivel de alerta. No, ahí en donde dice no vayas, en donde dice bueno, bajo tu riesgo, en la tercera dice si puedes evitarlo evite y en la tercera dice nada más toma las precauciones debidas. En esa alerta estamos en Nayarit. Acá otra pregunta. Adelante. Secretario, mi municipio de Amatlán de Cañas con linda con cuatro municipios de Jalisco y sabemos cómo está ahorita actualmente Jalisco, cómo hacer para que evitar gente no acta entre por ese lado a Nayarit. Desde que inició la problemática en los estados inconvecinos la instrucción del señor gobernador que dio en la mesa de seguridad que diariamente él preside es que blindáramos en el estado. Reitero, tenemos blindaje Amatlán de Cañas, Islán por la libre y por la autopista. En la parte de arriba tenemos en Jesús María, en el pastor que es donde colinda Zacatecas y Durango, en Guajicor y en la parte alta. Tenemos en la carretera de Cuota que es el ingreso de Sinaloa a Amatlán y tenemos en Bahía de Banderas junto con Marina en lo que es de una forma periférica porque además estamos buscando cómo bajar la incidencia delictiva y se hacen las revisiones o los módulos de seguridad de manera intermitente. Eso nos ha permitido conservar ese trabajo, la buena conducción, el hecho de que está atento y de que siempre a las mañanas nos está exigiendo cada vez más el señor gobernador a todos, esto te hablo, Marina, Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía del Estado y las instituciones Secretaría de Seguridad nos ha permitido que estemos en el lugar que estamos. Es un trabajo conjunto, autoridad, sociedad, porque hemos podido tener muy buenas detenciones y porque nuestro último detenido es alto, porque la sociedad nos tiene confianza, marca el 911 y nosotros respondemos en el menor tiempo posible. Hoy esa inversión, aparte de lo que se está haciendo en tecnología, yo creo que nos va a llevar a mejores puertas. Secretario, con el tiempo del mando único, ha hecho una recomendación para que el Congreso se tomara en cuenta. ¿Esto reforzaría, sin duda, que a bajar esos números que han impactado como en Tepic, Bahía de Banderas? Estamos haciendo, en base a la instrucción, señor gobernador, de ese mando único, nosotros estamos haciendo una evaluación en los municipios y realmente nos hemos encontrado en que sí va a ser benéfico para la población, pero no porque vayamos a anexar un nuevo número de elementos. Casi todos los municipios, bueno, no más 20, tienen una edad, tienen un estado de fuerza con gente ya de edad que ya operativamente ya lo dieron. No, no, no quiere, o sea, pero tampoco se aprovecha su experiencia. Tenemos muy poco equipo, el equipo no es un pantalón y es una camisa y un cinturón, habla de una fornitura, habla de armamento, habla de vehículos, pero sobre todo habla de capacitación en donde su porcentaje de capacitación es muy bajo porque algunos ni siquiera el grado escolar que exige la ley lo tienen. Está la instrucción, señor gobernador, y abierta la posibilidad para que lo estudien de manera gratuita. Número dos, hay un desvío de recursos, aquí está la secretaria de la Contraloría que me corrige, si me equivoco, hay un desvío de recursos porque los municipios no tienen una unidad para escoltas y todos traen escoltas, no, bueno, nomás 20 municipios y es el mayor número. Hemos encontrado otros en donde ni siquiera se conocen, sobre todo los que tienen granjas camaroneras, bueno, pues mandan a vigilar las granjas, pero nosotros no damos servicios particulares, hay municipios que dan servicios particulares cobrados, que está prohibido por la ley, nosotros somos seguridad pública, pero los 20 municipios ninguno, no obstante que lo he repetido al menos durante los últimos casi ya dos años, han podido leer el modelo nacional de policía para que sepan cuál es la función que tiene una policía municipal. No vamos a poder avanzar si ni siquiera saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que hay que decir de que los detenidos que existen o no van políticamente? Porque son muchos o vuelven a las calles. nosotros como policía ni tenemos la facultad del criterio. Si nosotros vemos que es un acto constitutivo de un delito se va al ministerio público, no necesariamente tiene que serlo, si lo vemos que es una falta administrativa se va al juzgado cívico en el caso aquí de Tepic y hay el personal que sí tiene esas facultades quien puede definir si es un delito, si ocupa presión preventiva, si sale con una medida cautelar que también medidas cautelares depende de nosotros y no están sueltos, a lo mejor no están en la penal pero es impresionante el número de personas que tenemos con medidas cautelares bajo vigilancia por parte de la policía estatal. En el otro se dirime no sé desafortunadamente se desviaron porque yo fui de quienes participaron en la elaboración de la justicia cívica se desviaron era primordialmente para que hicieran servicio a la comunidad pero lo convirtieron en un ente recaudatorio. Una última pregunta mientras para el secretario y a continuación el gobernador también le damos aquí la intervención porque quiere hablar de ese tema. Respecto a lo que ha sucedido en San Andrés Milpilla es totalmente falso lo que dicen algunos medios nacionales respecto a grupos de civiles armados. Otra vez no te escuché. En San Andrés Milpilla municipio de Guajicori lo que están diciendo algunos medios nacionales que hay tanto enfrentamientos como patrullaje de civiles armados en base a lo que usted nos acaba de decir respecto al blindaje sobre el Estado. No es cierto es una realidad pero en los o sea en los linderos como 30 minutos después de la frontera de Nayarit con Durango si hubo varios enfrentamientos en Durango bajaron si tuvieron una incursión llevaron dos gentes heridas las curaron en el centro de salud y salieron. Luego hubo por ahí un enfrentamiento que depositaron dos gentes que desconocemos cual haya sido pues la la intención real de ellos dos gentes que mataron no no de forma muy benévola que lo hicieron pero no fue una incursión llegaron depositaron ahí a las personas y se fueron a raíz a raíz de eso en ese en ese en ese horario cuando ellos bajan a depositar a las gentes que ejecutan el señor ya nos había dado la instrucción de que subiéramos y a partir de ese momento se hizo el operativo y tenemos gente junto con la sedena gente suficiente y además estamos cuidando Jesús María y el pastor que son otros lugares donde no con la misma facilidad de acá de Guajicori pero que si pueden pudiesen este querer entrar o pudiesen querer penetrar para cualquiera de las situaciones que ellos trabajan muchas gracias secretario a continuación el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero gobernador del estado dentro de una semana habremos de tener aquí mismo el informe de gobierno el segundo informe de gobierno sin embargo no es mi manera de ser de que guardemos la información para ese día darla de manera relevante creo que tenemos que construir en el día a día aspectos de prevención institucional y social en el primer caso el secretario de salud lo ha hablado con toda propiedad y déjenme decirles que en Guayabitos estamos reconstruyendo rehabilitando reformando una planta de tratamiento que desde que se hizo nunca se le había dado mantenimiento y no servía prácticamente para nada estamos invirtiendo 70 millones de pesos los empresarios de Guayabitos se comprometieron a que iban a dar la mitad no dieron ningún 5 en absoluto y hemos estado haciendo monitoreos por todo el área que nos corresponde todo el mar si ustedes han visto los informes que manda la Secretaría de Salud que es la que monitorea a través de el área nacional correspondiente de la COFEPRIS en el momento hemos tenido playas contaminadas no hemos tenido playas contaminadas y esas situaciones gracias al monitoreo y al tratamiento que estamos haciendo de las aguas y que no se arrojen de manera cruda al mar pero hay empresarios que exigen mucho y que no aportan nada es la realidad tenemos un gran número de hoteles en que no están cumpliendo también con sus deberes hacendarios y habremos nosotros de actuar de manera inmediata lo estamos haciendo para poder reinvertir lo que ahí se está en un momento dado logrando recaudar en esta época particularmente en el que existen las lluvias existe arrastre de contaminantes que desafortunadamente incrementan las enfermedades gastrointestinales como es sabido de ustedes y que arrastran cuando muchas comunidades existe todavía fecalismo al aire libre o no existe un adecuado manejo de los desechos arrastra con las aguas todo tipo de bacterias desafortunadamente fecales que por eso estamos haciendo un gran esfuerzo de hacer obras de drenaje en muchas partes del estado incluyendo Tepic o plantas de tratamiento también que la estamos haciendo la omisión del pasado en Ayadid fue verdaderamente cruel fue verdaderamente criminal ¿por qué criminal? porque hubo mucha gente que murió por enfermedades diarréicas ¿sí? y ¿por qué murió por enfermedades diarréicas? porque nunca se hicieron drenajes porque nunca se hicieron plantas de tratamiento o bien nunca les dieron siquiera el mantenimiento en segundo lugar el tema que toca el secretario Benito me ha gustado abrir la información a todos ustedes yo entiendo la labor o en redes en los medios de ustedes y yo la respeto pero estar en la responsabilidad es no dormir y estar al pendiente de todo bajo los riesgos los riesgos que se presenten los riesgos que se presenten y existe un área de inteligencia institucional estatal y federal pero yo creo yo quiero que la vinculemos a un área de inteligencia social ¿de qué manera? de que el ciudadano inmediatamente manifieste cualquier situación de riesgo que sucede inmediatamente hemos hecho situaciones de avance debe de haber una purga purga de situaciones hacia adentro de las corporaciones y de las instituciones no nos asustemos hoy en día todos estamos bajo sospecha ¿sí? y el estar bajo sospecha nos obliga a tratar de transparentar nuestra labor social nuestra labor pública ¿qué es lo que debemos de hacer? deficientar lo que teníamos teníamos un C4 que ni siquiera era un C1 es la realidad no servía para nada estaba totalmente abandonado con equipo obsoleto y con gente que decía que iba a cumplir una función y era omisión lo que cumplía hoy tenemos un C5 tenemos personal capacitado y tenemos dos alternativas para mejorar los sistemas de vigilancia uno a través de las cámaras tenemos en Nayarit pocas cámaras pocas cámaras tenemos un promedio de cuánto licenciada Atenas 170 cámaras ¿contra cuántas tiene Yucatán Benito? 5 mil 800 ¿cuántas tiene la Ciudad de México? 24 mil y nosotros no tenemos ni 200 y hemos estado comprando por eso el año que entra yo he decidido que sea el año de la seguridad de Nayarit en el cual invirtamos el mayor número de recursos aparte de lo que ustedes están viendo que hemos invertido muchos con recursos propios estamos invirtiendo en cámaras si tenemos una eficiencia en cámaras colocadas estratégicamente y un C5 adecuado estamos inhibiendo estaremos inhibiendo el delito en gran parte inhibiendo el delito pero además le hemos comprado a Benito en lo artesanal que era parecería que antes la vigilancia era subirte a la bicicleta a la motocicleta e ir a avisar hoy no hoy tenemos drones que están vigilando permanentemente cualquier parte del estado les llama helicópteros Benito naves no tripuladas tenemos para estar dándole seguimiento a la delincuencia son situaciones difíciles a veces no las quieren tirar es normal la delincuencia las quiere tirar para dejar de estar vigilándose y por otro lado el año que entra habremos hacer un esfuerzo por comprar un número mayor de cámaras porque también otras que se tenían estaban totalmente en la obsolescencia ya no servían y de nada sirve tener una cámara simuladora de nada sirve entonces tendríamos que comprar más cámaras y es un propósito y un compromiso que espero cumplir en el transcurso del año que entra y espero que cuando salga yo del gobierno cuando menos tengamos mil ¿cuánto cuesta cada cámara? cada cámara cuesta entre cuatrocientas cincuenta mil y quinientos mil pesos cada cámara medio millón de pesos es lo que cuesta pero tenemos que debemos de tenerlas es parte del compromiso en segundo lugar ya mencionó Benito dos delitos es la violencia intrafamiliar y es también el narcomenudeo y ya mencionó Benito cuáles son los municipios de mayor cuidado es Tepic y es Bahía de Banderas y es Compostela ¿qué es lo que trato de hacer? miren Nayarito ahorita está aumentando una dinámica exagerada de visitantes por diferentes motivos y así como vienen las oportunidades a un estado llegan los riesgos llegan los riesgos y yo quiero adelantarme a los riesgos quiero adelantarme y tenemos nosotros que prevenir debo decirles que el ejército mexicano nos ha apoyado de manera extraordinaria la Secretaría de Marina de manera extraordinaria el área de la Secretaría de Seguridad Pública de manera extraordinaria y la Guardia Nacional extraordinaria y también la Fiscalía en lo que corresponde como sus responsabilidades muchas gracias pero ¿cuál es dónde está el punto exitoso de Nayarit? en la cohesión y armonización que se tiene hay alguien que hay un dicho que dice el que tiene tienda que la atienda y si no que la venda y aquí no hubo gobernadores que atendieron la tienda la abandonaron y dejó de ser la armonización entre los cuerpos de seguridad federales y estatales yo el día de hoy pedí un informe de las mesas regionales si asisten o no los presidentes municipales y en una gran mayoría asisten los secretarios y en una gran mayoría son virtuales y en las virtuales tampoco asisten las o los presidentes si también asisten los secretarios y si nosotros protestamos un día yo lo hice en este lugar con ustedes tenemos que entrar a los problemas y no solamente verlos de manera superficial lo que ustedes están mencionando de Guajicori es cierto es cierto y tenemos que actuar y tenemos que actuar porque cada quien tiene sus tesis cada quien tiene sus tesis mi tesis es que yo tengo que hacer sentir la autoridad porque si no Nayarit se vuelve una guerra campal y quien esté en medio los ciudadanos yo tengo que evitar que los ciudadanos sufran los riesgos y sería por un lado estar conteniendo grupos y por el otro lado también estar conteniendo grupos que se multipliquen ingresen al estado y después sucede lo que en otras sociedades sucede el hecho que de un grupo se van a dos se van a tres se van a cuatro se van a cinco se van a seis o hay grupos por municipio hay grupos por colonia eso lo tengo yo que controlar hay que estar al día hay que en la noche estoy en comunicación directa con Benito y con el fiscal a veces no dormimos de estar viendo cómo podemos estar conteniendo las situaciones de riesgo del estado porque ustedes creen que vendría hablando de inversión o hablando de visitantes o hablando de seguridad que deben tener los ciudadanos si hubiera una situación desastrosa no se tenía Nayarit tiene en la huella desafortunada como sociedad no recuerdan ustedes los colgados que había aquí en Tepica y en el estado y después dejaron de estar los colgados y luego pasaron a los desaparecidos tengo que estar al pendiente de que no existan colgados y no existan desaparecidos y es una situación de 24 horas y de 365 días al año y si pasamos a la situación de violencia intrafamiliar como decía Benito a veces los juzgados civiles se volvieron como la puerta giratoria por un lado entraban y los llevaban como juzgados civiles donde tienen injerencia los municipios y por el otro lado salían ¿cuántas denuncias cuántos expedientes abre la seguridad pública del estado Benito del total 92 93 por ciento arriba del 90 por ciento las denuncias y la apertura de expedientes es por la policía estatal por las policías municipales no denuncian y me meto al área de que me decían de mando único aquí yo quiero tener el control en seguridad de todo el estado ¿sí? porque la inversión se multiplica con mayor presencia de gente que va a venir del exterior y yo no quiero estar actuando cuando ya tenga el problema de inseguridad para todos para los que viven aquí y los que nos visitan por eso desde hoy en día apretamos las cosas uno pudiera sacar sus conclusiones porque existen algunas situaciones como las que hoy se presentan en el sur del estado que traigo angustiado a Benito por las presiones y al fiscal tenemos que ver Nayarit tampoco es un lugar de tiradero desafortunadamente de gente que perdió la vida no no, no, no tenemos que evitarlo también ¿sí? tenemos que evitar yo quisiera que no hubiera conflictos en ningún lugar pero que otros estados se preocupen por su seguridad que yo me preocuparé por la de Nayarit ¿sí? y son situaciones que tenemos que estar permanentemente exigiéndonos sí ha hecho un gran papel la Secretaría de Seguridad un gran papel la Fiscalía yo me siento orgulloso y el agradecimiento les vuelvo a repetir al Ejército pero aquí nunca puede uno bajar la guardia como se dice comúnmente y debemos estar en en una alerta no alarma alerta permanente a través de medios tecnológicos de medios virtuales de áreas de inteligencia a través de las líneas de teléfono y a través termino con esto mi comentario de lo que le he pedido a la Secretaria de Gobierno anterior magistrada le he solicitado amablemente a la magistrada Norma Presidenta del Poder Judicial el endurecimiento de las penas para aquellos que agreden a las mujeres a qué grado entre otros casos y les doy un ejemplo el hecho que cuando hechista un agravio una agresión a una mujer se le pudiera considerar también como tentativa de feminicidio y en ese caso la pena se endurecería enormemente enormemente y van a ser parte de las reformas que habré de llevar al Congreso además de que abrir más espacios de denuncia y también albergues en los espacios de denuncia y también áreas del Poder Judicial donde pudieran las mujeres que están agraviadas pudieran ser resguardadas para no ser víctimas de agravios de las personas que las lastiman muchas gracias gracias gobernador a continuación le solicitamos al doctor Rodrigo Benítez Pérez su fiscal general del estado nos hable del avance de los procesos buen día bueno de la última conferencia de prensa estos son los avances en lo que son los asuntos prioritarios o de mayor atención por parte de los medios en seguimiento primeramente tenemos que continuamos con aseguramientos en lo que toca al condominio maestro flamingos se aseguraron nueve predios aquí están identificados algunos de 17 mil metros 67 mil metros 8 mil 397 metros en total superan las nueve hectáreas dentro de lo que se conoce como el condominio maestro flamingos ahí donde está un club de golf en virtud de que se ha identificado pues que que los propietarios que el principal propietario es recordemos una persona que fue noticia nacional hace muchos años por lo del caso del del renave que era socio de un argentino que resultó ser una persona que traía orden de captura por delitos de lesa humanidad en su país de Ricardo Miguel Cavallo y ahí ha venido consolidando compras de de terrenos y que únicamente pues los va expandiendo en cuanto a su límite este periférico pero este se va soslayando lo que pudiera ser la infraestructura equipamiento y demás entonces lo que hemos encontrado pues ahí con la investigación que hizo FIBA fue que tienen más tierra de lo que en realidad han comprado y por eso fue de que se aseguraron estos más de nueve hectáreas siguiente de igual manera bueno ya ha sido tema del conocimiento lo que fue este es un aseguramiento sui generis el del Instituto Mártires Primaria y Secundaria miren el CENDI no hubo aseguramiento por parte de Fiscalía sino que el CENDI fue entregado directamente a la administración de la UBAN en el caso de de la escuela Primaria y Secundaria a raíz precisamente de las observaciones que ya tienen años por parte del ACEN y también de la Auditoría Superior de la Federación en cuanto a que todo peso así sea un peso que fuera aplicado por parte de la universidad a estas instituciones pues se considera desvío de recursos entonces el apoyo y la diligencia que nosotros hicimos fue en dos vertientes una para entregarle la depositaría de estas escuelas a la propia universidad y dos el aseguramiento también de documentos porque bueno fuimos encontrando en las investigaciones en las pesquisas que había ocultamiento de la información financiera y documental en estas corporaciones y pues era necesario saber precisamente el destino de estos recursos amén de que acuérdense que también hicimos un aseguramiento por un seguimiento que hicimos de que algunas cajas de documentos de estas instituciones fueron llevados y resguardados en un inmueble de la familia del ex líder de la CETUAN entonces esos fueron los objetivos de estos aseguramientos siguiente de igual manera se continuó con los aseguramientos en 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 FIBA en cuanto a que consolidamos de los últimos que nos quedaban pendientes hasta ahorita de lo que nos ha denunciado el propio fideicomiso que son estos lotes uno de 7.787 metros otro de 798 otro de un poco más de mil metros y otro de 454 metros que era ya un departamento esto dentro de lo que es Nuevo Nayarit pero aparte se aseguró un polígono en la playa a lo de Marcos este sí de un tamaño más grande de 369 mil metros cuadrados de igual manera dentro de la situación tan crítica tan compleja de la Universidad Autónoma de Nayarit que prácticamente bueno pues lo que ya ha sido dado a conocer por el gobernador de la quiebra por los pasivos que tiene nada más con los acreedores institucionales de cerca de 6 mil millones es que pues es necesario seguir investigando qué fue lo que sucedió durante los últimos años en la universidad cómo estuvo el desvío por todas las vertientes entonces pues fue que se lograron dos judicializaciones y la misma obtención de autos de vinculación a proceso de una persona que bueno casi en los últimos 20 años fungió como titular de recursos humanos y que bueno de las investigaciones encontramos que él era el que traía el manejo pues de las altas bajas jubilaciones este aumentos en cuanto a los niveles de las percepciones muy de una manera muy discrecional claro juntamente con la administración en turno y los líderes de los sindicatos principalmente del CETUAN pero también de los otros personajes como Milton ya conocido entonces se obtuvieron estas dos vinculaciones a proceso una de estas es también porque estamos acumulando lo que son las denuncias de los propios trabajadores en cuanto a que traen un problema con el infonavit porque la universidad si les retenía el lo que era el porcentaje para el infonavit pero como esto no ha sido enterado en periodos más o menos largos es como nos han empezado a llegar una serie de denuncias que se han venido acumulando y esto pues lo ubicamos y así nos lo dio el juez de control como una administración fraudulenta pero además precisamente por otros delitos que se ubican como ejercicio indebido de funciones y coalición de servidores públicos esto en una serie de componentas que se hicieron para darle su jubilación al ex líder del CETUAN Luis Manuel cuando ya se encontraba detenido y que no era factible hacerlo por diversas situaciones legales que lo impedían y aún así pues fue que se le dio esa jubilación para permitirles a ellos seguir ganando su dinero en perjuicio de la universidad siguiente y bueno también ya pasando otro tema de lo que ha sido la estrategia esta integral en el tema ganadero y que el objetivo alcanzable ya por parte del gobierno del estado y que nosotros hemos coadyuvado en lo que se nos ha requerido vía las denuncias correspondientes que es con respecto a los operativos que se hicieron en la zona norte en la caponeta en unos acopios y que a virtud de ello se vinculó a proceso uno de los principales acopiadores de la zona norte bueno pues esto ya en lo que ha sido la principal directriz de estos asuntos que es lograr la recuperación de activos a favor de la hacienda pública se logró en la semana pasada que un juez de control decretara lo que se le llama el abandono que no es un abandono así como decir que dejaron abandonado sino que recordemos que el abandono junto con la extinción de dominio y el decomiso son tres instituciones jurídico-procesales a virtud de los cuales alguien puede perder la propiedad de algo de algunos bienes y que estos pasen a favor de la hacienda pública entonces a virtud de esta figura es de que ya tenemos en abandono mil trescientas doce cabezas de ganado que se entregaron en la administración al Cobadaem para efectos de proceder en su caso a su integración a la hacienda pública y bueno ahora en relación también con la importancia del tema este de las plantas de tratamiento que en efecto como bien lo dijo el señor gobernador hay plantas de tratamiento que se construyeron pero se construyeron mal pero sobre todo no se le está dando el mantenimiento correspondiente entonces es nada más por decir que tienes plantas de tratamiento pero en realidad no están funcionando entonces en particular hay un grupo empresarial este que fue de los más beneficiados en el periodo del gobernador Ney González en virtud del recurso que se obtuvo para la construcción de la arena Cora entre otras cosas que tuvo un boom ese grupo empresarial donde construyeron prácticamente toda la cantera con sus efectos de construcción equipamiento y demás y también al mismo tiempo tuvieron un boom también de desarrollo en la zona de Bahía de Banderas y también se vieron beneficiados con respecto a unas ventas a un precio mucho muy bajo de lo que es el patrimonio de FIBA entonces es uno de los empresarios más beneficiados por el exgobernador Ney González y hemos encontrado pues de que en algunos de estos negocios pues también participa el exgobernador o alguno de sus socios como lo que se le conoce como socio oculto de las empresas entonces a él también encontramos que fue uno de los asuntos más recientes que también con recurso de aquel endeudamiento millonario por los mil seiscientos y tantos millones de pesos que también ya tenemos nosotros vinculado al proceso al exdirector de administración y finanzas Florencio N pues una partecita de ese desvío de recursos fue precisamente a la adjudicación a este grupo empresarial que lo que lo preside Carlos Federico N y no se aplicó lo que debió de aplicar en la construcción de la planta de tratamiento aparte se hizo una la figura esta de la APP que nada más han servido las APP por lo menos en la experiencia de nuestro estado para ser una fuente de negocio para particulares y de perjuicio para el estado pues este también es una APP y hemos encontrado que desde entonces también no se le ha dado el debido mantenimiento a la planta de tratamiento de Bahía de Banderas y aproximadamente encontramos nosotros en la investigación que ya obtuvimos la judicialización por los delitos de tráfico de influencia asociaciones delictuosas administración fraudulenta y ORPI sí con un monto aproximado por los 80 millones de pesos entonces este es otro asunto que se agrega a los anteriores de igual manera en la semana pasada entre jueves y viernes fueron asegurados más inmuebles relacionados al ex líder del CETUAN Luis Manuel N por operaciones con recursos de procedencia ilícita entonces en la zona aquí de aquí de la capital se aseguraron aproximadamente 10 inmuebles que por ahí vienen descritos y también ya el viernes se aseguraron en la zona de Guajimic en el puente de Camotlán sí tres propiedades por aproximadamente 300 hectáreas sí una casa pues es la que se ve más grande ahí en en la zona de Guajimic también fue asegurada y aproximadamente 133 cabezas de ganado esto relacionado sobre todo por una persona que se le identifica como Graciela N que es la que tiene en esta investigación de todos los que tuvieron que ver con el desfalco de la universidad es quien tiene a la fecha el manejo de las cuentas del fondo de préstamos sindicales de la Universidad Autónoma de Nayarit ella surge a raíz de aquella vista que dio la UIF hace ya como dos años pero bueno ahí van saliendo las vertientes de la investigación por más de nueve millones se identificaron retiros por ocho millones y medio en menos de un mes destacando la realización de actividades vulnerables mediante gastos realizados con 58 cheques de esta cuenta que tiene el control esta señora a favor de Luis Manuel y de su hijo también entre ellos los famosos dos mil setecientos dos millones setecientos veintinueve mil en Play City que fueron gastados esto nos dio vista la UIF entonces se encontraron pues otros depósitos por cuatro millones en Play City otros más en el casino Las Vegas y en el Joyce también casinos y según información actual Graciela es administradora del fondo de préstamos entonces encontramos pues que ella es tenedora poseedora de una serie de inmuebles entre estos los de la zona de Guajimic y se le identifica como como operadora pues de del propio Luis Manuel y por eso es de que se le vincula con estos aseguramientos y finalmente el día de hoy se está llevando a cabo una formulación de imputación una audiencia de formulación de imputación relacionado con el asunto de la playa Venados y Minitas en contra de un empresario Héctor Ramón N que por cierto tiene relación también con el hotel que está siendo investigado ahorita por el tema sanitario y pues bueno a él además de que la empresa como tal ya fue vinculada a proceso como persona jurídica y que también ya se logró la nulidad de este contrato en este momento pues se le está llevando también ya como persona física a uno de los socios de esta empresa Héctor Ramón mediante una audiencia en la modalidad virtual en virtud de que como interpuso un amparo en contra de la orden de captura bueno el juez de distrito le concedió para efectos de que ya el juez de control local la pudiera verificar en la forma virtual es decir él se conectará en alguna parte donde se encuentre pero la audiencia se está llevando a cabo por los delitos de ejercicio indebido de funciones especulado tráfico de influencias administración fraudulenta certificación de documentos y orpi estos serían entonces los avances que podemos reportar y dar a conocer a la opinión pública hasta el día de hoy gracias gracias doctor rodrigo benítez a continuación pregunta si adelante por allá preguntarle que cuántos son los bienes que se en total que se le han asegurado al ex líder de la cetuan señalaba 10 pero cuántos más son los que ya tienen asegurados gracias miren hablábamos de que ya eran más de 50 la verdad a veces es dentro de la numeralia tenerla así muy precisa no la pudiera dar porque bueno a veces son a ellos mismos o pudiéramos desagregar los que se han asegurado y que están a nombre de algún miembro de su familia o de algún operador de los que se vinculan como prestanombres pero son más de 50 otra más por acá adelante gracias licenciado siguiendo el tema de las propiedades hay certezas o sospechas dentro de estas investigaciones de que el líder sindical haya tenido propiedades en otros estados o en el extranjero incluso si miren lo que ha sido trazado como la ubicación también de propiedades fuera del estado de Nayarit bueno siendo sinceros si se dificulta lo que es en su caso lograr su aseguramiento lo estamos trabajando pero para esto siempre ocupamos pues la voluntad que deberían de tenerla pero no siempre la tienen la voluntad política por ejemplo de otras entidades federativas y también hemos estado solicitando el apoyo de autoridades federales porque si por lo menos en el estado de Jalisco si tenemos ubicado más bienes pregunta sigue adelante Zeta Moreno de 8 NTV que está pasando que sigue pasando con el tema de Ignacio Flores si siguen vigentes hasta el momento sus órdenes de aprehensión porque él está publicando en sus redes sociales y como que está muy libre todavía si ustedes ya lo tienen localizado si sigue recibiendo hasta el momento alguna protección del estado de Jalisco o todavía no y si sigue escondido en Guadalajara y también pues vinculado a esto el caso del presidente municipal de Tuxpan miren en el caso de esas órdenes de aprehensión que no se pueden ejecutar más que alguna protección que tengan de algún otro gobierno son los beneficios que tiene la ley de amparo en tratándose de las órdenes de captura les puedo decir que cuando hemos estado en el extranjero compartiendo con otros jueces o fiscales de otro país para ellos se le hace algo inusitado que un juez que tiene competencia y que tiene jurisdicción como es un juez local penal conocido como juez de control por ejemplo del estado de Nayarit que otro juez venga a decirle no sabes qué tu orden de que venga y se siente una persona escuchar una formulación de imputación ante ti que tienes competencia y tienes jurisdicción yo la suspendo eso es algo muy protector de garantías y para mí es un serio rezago un serio rezago del centralismo que quedó a nivel judicial por vía de todo el sistema de amparo que al final de cuentas está por encima de todo el sistema de justicia estatal y eso es algo que bueno que si bien está previsto en nuestra constitución pero estaríamos hablando que no hay un federalismo como tal en ese aspecto entonces ahora mucho más con estos últimos criterios con respecto a la limitación de la posibilidad de la prisión preventiva oficiosa y en ocasiones hasta justificada entonces siempre conceden una suspensión entonces tú puedes tener dos, tres, cuatro cinco órdenes de aprehensión pero como interpones igual número de amparos te conceden la suspensión y en lo que dura ese amparo junto con su revisión a veces duran un año y medio o dos años y el juez de control local no va a poder sentar a esa persona a escuchar su formulación de imputación y por tanto queda como un tufo de que hay impunidad pero pues en realidad el tiempo llega en realidad lo que hacen es atrasar la impartición de justicia pero esos asuntos si no les beneficia un amparo de fondo que casi en ninguno de los asuntos que tenemos aquí en Nayarit han concedido amparo de fondo no suspensiones entonces pues es cuestión de tiempo de que llegue el momento en que esa persona va a tener que sentarse a escuchar su formulación de imputación e enfrentar el proceso correspondiente entonces este aplicaría en los casos que ya mencionó y muchos otros si tenemos conocimiento que sobre todo se encuentra en el estado de Jalisco y el presidente municipal de Tux de igual manera pero también su situación jurídica es lo mismo que anduviera por aquí bueno pues no le podemos ejecutar la orden porque tiene una suspensión muchas gracias su fiscal para complementar esta información y este cuestionamiento el auditor superior del estado Salvador Cabrera adelante por favor con su permiso señor gobernador pues recordemos que del cuatrienio anterior en la administración municipal del municipio de La Yesca pues efectivamente por parte del auditorio superior realizamos la denuncia sobre seis obras que fueron completamente pagadas y simuladas en su parte administrativa es decir los expedientes estaban debidamente integrados desde el tema de la licitación hasta sus finiquitos pero no solamente la obra recordemos también que hubo falsificación de documentación que se integró en los expedientes con algunos constructores y en el gasto y en el gasto en general pues todavía tenemos ahí señalamientos sobre falta de comprobación y justificación aún siguen los procesos administrativos es decir está ya en el área de jurídica donde van a ser llamados y están siendo llamados a sus audiencias y van a ser estos destinados por ser una falta grave al tribunal de justicia administrativa donde ellos van a determinar ya sus sanciones y bueno dimos vista a la parte de fiscalía que ya tuvo a bien explicar el maestro Benítez sería cuanto gracias auditor bien a continuación le damos la intervención a la arquitecta Citlé González Domínguez delegada de Semarnap en el estado con el informe de actividades en beneficio de la protección del medio ambiente buenos días con su permiso señor gobernador agradecer antes que nada la oportunidad para nosotros poder rendir un informe de las actividades que hemos estado realizando y sobre todo para mí es muy importante que conozcan lo que a través de la Semarnap estamos logrando antes que nada decirles y compartirles que la Semarnap es una institución que trabaja estrechamente con todas sus unidades administrativas y órganos desconcentrados a través de nuestra secretaria la maestra María Luisa Alvores nos ha pedido que es fundamental tener una política cercana a la población y desde ahí hemos estado trabajando estamos construyendo desde el territorio promoviendo el aprendizaje colectivo intercambio de saberes el respeto a los derechos humanos la interculturalidad y la búsqueda constante de la justicia ambiental es por ello que la Semarnap realiza a través de los órganos desconcentrados mesas ambientales las cuales nos reunimos una vez al mes la Conagua la Conafor la Conam y la Profepa en donde le damos seguimiento a todo el sector ambiental desde lo que son las reforestaciones las inspecciones de campo desde las áreas naturales protegidas y seguimientos a aquellas denuncias que nos manifiestan a través de la misma Semarnap o a través de los recorridos que nosotros estamos realizando en conjunto con la Profepa es importante para mí también hablar de cifras actualmente la Semarnap tiene 1200 trámites aproximadamente y tenemos un porcentaje de evaluación del 91% a nivel nacional se encontró la Semarnap con un poco de rezago en cuanto a sus evaluaciones en materia de impacto ambiental con un rezago aproximadamente de 8 meses actualmente estamos trabajando para tener una respuesta inmediata a todos aquellos inversionistas o aquellas personas que quieran realizar un trámite con nosotros desde lo que son los programas de manejo forestales que no es más que nada lo que son aprovechamientos de recursos forestales maderables y no moderables remisiones de embarques forestales y también vemos lo que son las exportaciones de madera para que obtengan sus certificados forestales fitosanitarios e internacionales también vemos lo que es vida silvestre tenemos lo que son las unidades de manejo a través de las cuales se hacen los aprovechamientos de extracción de las especies les damos seguimientos al cuidado y preservación de los mismos y de igual manera le estamos dando seguimiento a lo que son todas aquellas actividades de conservación del mangle también también es importante señalar y recalcar que se tiene un convenio de educación ambiental a través de la SEP a nivel nacional la cual se establecen los comités para darle seguimiento también es importante recalcarles que hace bueno recordarles que hace unos días nos visitó nuestra secretaria la ingeniero María Luisa en donde se firmó con el gobernador del estado el convenio ProAire cuyo objetivo es prevenir y revertir las tendencias de deterioro de la calidad del aire también comentar que nosotros como Semarnat perdón tenemos un área destinada a lo que son la zona federal marítimo terrestre en donde le damos seguimiento a aquellos trámites que nos realizan todos los vendedores ambulantes y es por ello que se expiden permisos de ambulantaje y permisos transitorios de los cuales actualmente tenemos emitidos mil doscientos treinta permisos de ambulante transitorios y también vemos lo que son las concesiones ¿qué son las concesiones? las concesiones son todos aquellos permisos que requieren los hoteles o toda aquella persona que tenga derecho de solicitar una parte exterior de lo que es la zona de la playa y también vemos lo que son las ventanas al mar le damos seguimiento a través de los ayuntamientos para que todas aquellas ventanas al mar tengan un libre acceso y no estén invadidas por aquellos puestos que corresponda al municipio otorgar su licencia de funcionamiento de estas concesiones hemos otorgado mil trescientas sesenta y nueve y tenemos como quinientos treinta en proceso y de las ventanas al mar lo que son las zonas de Bahía de Banderas de Compostela y de San Blas actualmente tenemos ciento treinta registradas las cuales a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente le estamos dando seguimiento para que todos nosotros como mexicanos tengamos derecho y libre acceso a las mismas por último es importante mencionar que el área para nosotros que requiere mayor atención es el área de impacto ¿por qué? porque el área de impacto es aquellos donde las grandes cadenas de hoteles como bien lo han mencionado anteriormente vienen a realizar sus construcciones y desarrollos actualmente la Semarnada está realizando un análisis una evaluación a fondo de manera integral de todo el impacto que puede llegar a tener la construcción de un hotel desde considerar la vida silvestre a través de aquellas áreas que se tengan amigables para que las tortugas marinas que van y desoban las continuemos preservando cuidar desde la luz que se van a colocar en el exterior de las mismas también se hacen vinculantes aquellas autorizaciones con las otras áreas como son los cambios de uso de suelo de zona federal que se obtengan todos los permisos de las concesiones y también mencionar que actualmente tenemos 50 trámites en proceso de evaluación esto nos estamos tardando como dos meses aproximadamente en evaluarlos por la forma en la que estamos trabajando de hacerlo de manera integral y cuidar lo que es el equilibrio ecológico y por último hacer este del conocimiento de todos ustedes que la semarnat como cabeza del sector de la profepa de la conam de la conagua de la conafor estamos trabajando de manera conjunta y coordinada para lograr preservar nuestro equilibrio ecológico por último señor gobernador reiterarle nuestro compromiso a través de gobierno federal con la secretaría del medio ambiente donde trabajaremos de forma coordinada para desarrollar proyectos que permitan el verdadero desarrollo sustentable de nuestro estado y establecer las bases para preservar restaurar y mejorar nuestro entorno muchas gracias muchas gracias por el informe de actividades arquitecta a continuación el informe de la situación que guarda la plancha de la plaza Benito Juárez previo a los festejos patrios perdón por el ingeniero Gerardo Estrada secretario de infraestructura adelante ingeniero con su permiso señor gobernador medios presentes funcionarios ha surgido por ahí un poco de polémica también con los medios con la sociedad acerca de esta situación voy a centrar la aplicación en dos partes fundamentales la primera la posición o el estado actual de este estacionamiento o esta losa soporta cargas vivas peatonales cargas vivas peatonales ¿a qué voy con una carga viva peatonal? ustedes visualícense en sus sillas sentados en la plaza bicentenario y no existe ningún riesgo para el peso propio de las personas la segunda parte sería una carga vehicular la cual hay que decirlo puntualmente no correría riesgo pero no queremos caer en una situación de una sobrecarga a lo que es el estado actual de la estructura es importante también decir que comentando con el doctor se le dio nula conservación o nulo mantenimiento a este estacionamiento la corrosión las mismas filtraciones que tuvo el estacionamiento les puedo decir durante años provocaron esto si se le hubiera dado el mantenimiento correcto pues no teníamos en esta situación por ello se realizó un análisis muy pertinente para realizar el apuntalamiento como prevención como les comento soporta una carga peatonal sin problemas pero se hizo una actividad de prevención un análisis estructural a base de un apuntalamiento ¿qué quiere decir? la loza está diseñada doctor para soportar entre cargas vivas y el peso propio de la loza alrededor de 650 kilos por metro cuadrado si nosotros visualizamos prácticamente las dos sillas aquí con el compañero pues estamos sobrepasando el metro cuadrado y dudo que superen ellos los 180 kilos entonces en esa dimensión para que tengan ustedes la tranquilidad de que se puede llevar el evento del 15 de septiembre sin ningún problema en coordinación ya con protección civil es importante también decir que no vamos a abusar de esa parte porque ya estamos elaborando la rehabilitación integral o el expediente de la rehabilitación integral de estacionamiento es decir no podría poner tampoco estos vehículos y aparte la carga vía peatonal entonces esa parte sí será para el abordaje en este caso de personas como nosotros y ya posteriormente se realizará esta rehabilitación integral a toda la estructura por la misma falta de mantenimiento que comento los puntales se van a colocar en este caso son polines de madera y pies derechos metálicos a cada metro y medio distribuyendo esas cargas en las crestas de la losa cero a cada metro y medio ese es lo que nos arroja el diseño preventivo de esta parte o esta estructuración también es importante decir que la primer losa que es donde nosotros caminamos está diseñada obviamente para cargas vivas peatonales y la losa mayor afectada en este caso en el marco inferior es donde están los vehículos o donde se estacionaban los vehículos en dado momento cuando se realice esta rehabilitación integral vamos a tener que bajar el aforo es decir estático de los vehículos alrededor de un 20% se reestructurará la losa del entrepiso se podría decir por completo una losa cero prácticamente nueva una losa nueva en su totalidad y reemplazar todas las conexiones metálicas por unas nuevas y las que se alcancen a restaurar pues se van a restaurar en resumen para su tranquilidad este sería mi informe doctor es cuanto muchas gracias secretario de infraestructura a continuación si tienen alguna pregunta que hacer al señor gobernador adelante ya escuchamos que el gobernador solicitó penas más severas para aquellos que agreden a las mujeres y mientras esa es la actitud del estado hay municipios que tienen otra perspectiva quisiera saber cuál es el avance en las investigaciones de la carpeta que se le sigue a un funcionario del municipio de Bahía de Banderas que presuntamente violó a una persona a una joven a una trabajadora del ayuntamiento de Bahía de Banderas y hablando precisamente de Bahía de Banderas también hay denuncias de la población en el entorno a que el ayuntamiento de ese lugar de Bahía de Banderas está entregando licencias de funcionamiento licencias de construcción a hoteles y fraccionamientos de forma ilegal que estas denuncias son por parte de la población hay una denuncia formal ante la fiscalía hay una carpeta de investigación respecto a estas construcciones o estos permisos de construcción ilegal que se están realizando en aquella zona turística es mi pregunta Doctor Rodrigo Benítez desea responder su fiscal o al fiscal si se refiere al caso del municipio de Bahía de Banderas donde en efecto fue público en las redes sociales lo que es una denuncia que generó una trabajadora del municipio en efecto la policía cibernética de la fiscalía general sobre todo en tratándose de agresiones a mujeres niñas o niños o algún grupo vulnerable siempre inicia de oficio de oficio la investigación correspondiente entonces en efecto nosotros aún cuando de ese mismo asunto hay sabemos porque ya hemos tenido la comunicación la fiscalía de Jalisco tiene una denuncia primigenia nosotros estamos también integrando una carpeta y esta pues está recabándose la información correspondiente en este momento pero sin duda alguna ese tipo de denuncias siempre se tienen que atender como prioritarias porque el compromiso también de la fiscalía general del estado para evitar prevenir y también desde luego siempre sancionan porque así lo establece incluso los tratados internacionales la convención Belendo para prevenir la violencia en contra de las mujeres lo que te dice es que tienes que sancionar tiene que haber sanción siempre ahí no se permiten los acuerdos reparatorios las salidas alternas tiene que haber sanción y es un compromiso por parte también del estado que la fiscalía general del estado lo asume plenamente en cuanto a las denuncias de permisos de esos siempre los hay siempre los hay de este tipo de denuncias no pudiera focalizar alguna en particular pero siempre los hay sobre todo en la zona turística siempre tenemos diversas carpetas de investigación en las cuales se denuncia ya sea los malos manejos del otorgamiento de los permisos cuando estos se otorgan sobrepasando la ley por ejemplo que la ley te dice que nada más pueden ser cuatro niveles y lo otorgan para más niveles de esa tenemos sin duda alguna muchas carpetas de investigación pero no pudiera focalizarla en alguna en particular ya atrás Adelante buenos días señor gobernador mi pregunta tiene que ver con el reclamo reciente de pescadores de la zona norte de Nayarit principalmente para que ya se levante la veda para la captura de camarón ellos señalan aseguran que pues el camarón se está golpando el saqueo de camarón por parte de pescadores furtivos ellos hablan de que se compra el producto o se les obliga a vender el producto a 30 pesos 35 pesos el kilogramo cuando en Tepiz se está vendiendo a poco más de 100 pesos ellos dicen que pues se van a quedar con la sobra los pescadores dicen si no se levanta la veda ya aquí en Nayarit y me gustaría hacer su opinión señor gobernador gracias a la subsecretaria de pesca por favor si puede responder esa pregunta gracias hola buenas tardes a todos con respuesta a su inquietud es Lelina Pesca es el encargado de hacer el estudio para dar una fecha en la que se abra la veda se formalizó una reunión en la que estuvieron varios pescadores con la inquietud y pues bueno aquí tenemos que ver que realmente sea la institución encargada la que dé la respuesta adecuada con la transparencia la formalidad y toda la responsabilidad de dar una fecha exacta te preguntan si hay condición lo que pasa es que lo que le comentaba pues tiene que ser Inapesca el que dé la respuesta ya técnica de lo que realmente está ocurriendo con los organismos realmente no podemos decir de manera irresponsable de que ya es momento cuando no está todavía la respuesta formal por la dependencia adecuada lo que pasa es la Conapesca es la encargada de hacer la formalidad de las fechas y toda la instrucción técnica con los muestreos adecuados que se llevan año con año y el Inapesca es el encargado de dar la respuesta nosotros podemos apoyar en el acompañamiento pero no somos encargados ni tenemos las facultades para decir si se levanta o no esa vez Otra pregunta aquí y allá atrás Alberto Cardona de Meganoticias y Radiorama con la confianza gobernador que nos ha dado para presentarle denuncias ciudadanas en la colonia 3 de julio una integrante de pueblos originarios nos mencionaba que allí hay un problema con las rutas de camiones es decir nos menciona que nada más existen creo que tres camiones que entran a operar en la mañana sin embargo refiere que entran los tres para acaparar todas las personas que van al centro o distribuyen a sus hijos a las escuelas pero en mediodía en la tarde y en la noche ya no regresan solamente hay uno ellos temen también por la seguridad de sus hijas que se regresan caminando ¿qué se puede hacer en este tema? Adelante Sí, con mucho gusto efectivamente gobernador y a todos en la colonia 3 de julio no existía transporte esas tres unidades que actualmente están entrando es por gestión que se ha hecho con el gobernador esas tres unidades entran precisamente para dar el servicio en las horas pico y dentro del transcurso del día en los horarios en que se estuvo trabajando con las colonias actualmente dentro del estudio que ustedes conocen que se está llevando a cabo con el Banco Interamericano de Desarrollo viene la parte técnica para poder implementar más rutas efectivas para la zona entonces si eran una colonia totalmente olvidada que hoy esas unidades que están entrando entran para dar un servicio y poder acercar a la ciudadanía sus centros de trabajo incluso entra a las 5.40 de la mañana porque el traslado es más largo entonces vamos a continuar hemos reforzado desde el lunes pasado la inspección para poder tener un mayor avance y eficiencia anunciaban que de los 3 camiones si entraban los 3 en la mañana pero ya por parte del día hasta noche nada más entraba uno es parte de la inspección que comenzamos a implementar en puntos fijos hemos aumentado la plantilla en el área de inspección para tener en donde hay cruces o estas quejas que nos ha presentado la ciudadanía podamos tener el horario y el mapeo que nos pidió el gobernador Gracias Secretaría Sistiel Había una pregunta por allá atrás Buenas tardes Gobernador Fernando Ulloa de Meridiano y del portal Ulloa Noticias Gobernador usted mencionaba en su discurso que el próximo año será el año de la seguridad sin embargo en estos momentos apreciamos que hay varias patrullas y varios camiones ¿nos podría explicar para dónde van estas unidades y estos camiones de recolectores de basura? lo del camarón tienen razón ustedes no podemos ser un nivel de gobierno que se resbale todo y que se vaya a una normatividad muchas veces que está alejada de una realidad porque si bien en las temporadas existen indicadores para levantar la veda ya me han hecho el planteamiento a partir de hace tres, cuatro días en los que me mencionan que ya el camarón tiene una longitud aproximadamente de 13 centímetros en los esteros y que ya empieza a acomodarse y que es necesario levantarla yo el día de hoy les prometo y les expreso me acepten una disculpa el día de hoy habré de hablar con el secretario de Agricultura y con Conapesca que depende de Agricultura con el fin de ver si la veda ya la podemos levantar y concomitantemente con esto yo le pido el apoyo al señor fiscal para que los y al secretario Benito para que los coyotes no hagan su agosto nuevamente yo le pediría que tengamos allá de manera permanente salvaguardando el momento en que vaya a la captura del camarón y encuentren la mejor comercialización posible por favor yo le pido el día de hoy yo les resolveré esto espero que tener éxito la gestión que haga para el levantamiento de la veda la vez anterior si lo hice hoy en día nuevamente quise hacerlo fallé discúlpenme ustedes en segundo lugar lo de la yesca hay varias irregularidades hay obras que se cobraron así de manera llana se los digo pero nunca se hicieron en el pasado como en el presente si si me platicaba el señor fiscal en meses pasados que había tenido dificultades para poder tener la posibilidad de actuar por parte de la fiscalía del estado supuestamente de acuerdo a lo que vimos si está protegido allá y nos han impedido cuál fue la situación que que platicamos al final el fiscal y yo que si Nayarit ha mostrado total disposición para otros estados incluyendo Jalisco el estado de Nayarit le pediría al estado de Jalisco también toda la disposición cuando existan delitos en proceso supuestamente probados para poder aplicar si no ellos o nosotros o cualquier estado de la república nos veamos vulnerados ante la aplicación de la ley aquí en Nayarit seguirán teniendo todas las garantías todos los estados miren apoyamos al estado de Puebla apoyamos al estado de Sonora apoyamos al estado de Jalisco hemos apoyado a todos porque nada más hay un México a qué grado hemos sido en otras situaciones que presentaba hace unos momentos el doctor Benito el subfiscal hemos entrado a otro grado de que es la fiscalía general de la república la que tiene un ámbito de competencia en todo el país a la cual se tiene que acudir para complementar carpetas que existen ya en los estados y que desafortunadamente por una cosa o por otra no tienen el éxito y la prontitud que la sociedad está esperando a ese grado hemos llegado a ese grado sí y mencionaba aquí el subfiscal alguna información imagínense la última información ustedes lo cuantificaban la pregunta de cuántas propiedades tenía el ex líder del CETUAN lo mencionaba en términos estimativos más de 50 pero la última de 300 hectáreas más de 100 cabezas de ganado y la universidad me meto otro comentario ni siquiera tiene regularizado los terrenos ni siquiera tiene regularizado donde está el preescolar nosotros pusimos las condiciones en el hecho de que si al gobierno del estado lo donan en propiedad de la secretaría que le corresponde con mucho gusto lo administramos pero la universidad la universidad no está para administrar preescolares en los cuales la nómina se pague con recursos de la universidad 30 o 40 millones de pesos lo que recuerdo pero aparte de que toda la estructura administrativa sea una misma familia con eso me encontré aquí en Nayarit si hablamos de las telesecundarias y de las estructuras de la SEP se las repartían entre familias se las repartían entre familias diferentes zonas del estado por eso ahorita la propuesta de tratar de unificar bajo un criterio federal los servicios de educación en el estado y tener ya criterios válidos donde yo pueda intervenir no crea muchos le sacan a intervenir muchos le sacan a actuar y tenemos que actuar ya porque si no seguirá siendo la sociedad el haz de reír de esos grupos de poder y yo no vine a hacer el ridículo yo vine a dar resultados a Nayarit yo habré de seguir eso porque Plaza Forum todavía también lo están reclamando que se construyó y que el ejido está reclamando sus propiedades o hay por otra parte ejidos como el de Pantanal donde lucran y donde el hijo de un ex colaborador de un servidor defiende pillerías y lo que estamos tratando es de que se perturbe el desarrollo de Nayarit a través de vincular al aeropuerto internacional con Compostela y la zona de Bahía el dinero no es para nosotros es para el desarrollo de Nayarit y se obstaculizan si eso se obstaculiza de una vez les informo voy a meter yo en concordancia con el gobierno federal porque trabajamos al unísono la ley de expropiación y le pediré a Benito que esté resguardando porque habremos de hacer la carretera Nayarit no se puede parar ante el capricho de unas personas en los cuales se está vendiendo la hectárea se está comprando la hectárea al doble o al triple pero no quieren venderla a cantidades exageradas que no es posible aceptarlo lo que mencionaban también respecto a Bahía de Banderas en el supuesto de un no sé si sea si sea colaborador del municipio o esté ligado a los intereses administrativos del municipio no lo sé sí pero sí hay esa denuncia esa denuncia donde hubo una agravio a una mujer yo le he pedido en lo que a mí corresponde respetando la autonomía de la de la de la fiscalía se pudiera actuar si no la gente deja de creer en nosotros o encarpeto los problemas de los que quiero sí y y y tengo sancionados a los que robaron una bicicleta así de grave esta situación no puede ser lo mismo a quien te pique tengo una denuncia contra una persona que sí colabora aquí en el municipio de Tepic donde no se hace responsable de la paternidad de una persona aquí no estamos fustigando a nadie pero cuando tenemos una responsabilidad hay que enfrentarla para mí no es un pecado tener un hijo un pecado no atenderlo sí para mí todos los hijos son legítimos sí lo que no es legítimo muchas veces es el que les dio la vida porque luego se hacen a un lado y los dejan desamparados y se tiene una responsabilidad hay que enfrentarla con toda firmeza entonces también aquí en Tepic hay y respecto a lo que usted menciona la semana que entra voy a ir a Bahía de Banderas si por lo jurídico en la mañana que tuve el acuerdo desde muy temprano no lo resuelven yo voy a ir a tener una reunión con los empresarios que están construyendo en la Bahía o en Compostela particularmente en la Bahía porque tengo información que se quieren voy a jurarme supuestamente están cobrando entre 3 y 5 millones de manera paralela a las áreas administrativas para darle la autorización de construcción de una de una empresa le pido al señor fiscal perdón auditor superior del estado de Nayar con todo respeto actuemos están hoteles parados en su construcción porque les están cobrando por la autorización de seguir construyendo cantidades enormes y si esto no se resuelve a través de la reunión y el exhorto que hago si hay situaciones probadas yo voy a ir y le pido a Javier Mercado que lo haga de una vez voy a ir acompañando a todos aquellos que están pidiendo licencias de construcción del municipio voy a acompañarlos a hacer el trámite a ver si a mí me cobran irregularidades de existencia a eso voy a llegar con mucho gusto pero si tenemos urgencia de enderezar al estado pues hay que enderezarlo no únicamente en la saliva sino en el hecho mismo hay otras situaciones que ustedes plantearon las situaciones de la parte norte alrededor de mil ciento cincuenta cabezas de ganado yo platiqué con el acopiador yo platiqué yo platiqué en consecuencia con la fiscalía tratando de hacer un puente de solución hasta ahorita parece que pudiera haber una situación convenida después de probar licitez en lo que pudiéramos autorizar si no se prueba no hay la licitez es que y además ante los hechos ya adjudicados el hecho de que pudieran la mitad del ganado quedarse con el acopiador primario y las otras tener un recurso para ayudarle a los ganaderos de una o dos vacas ¿qué va a traer esto? y esto es muy importante y muy interesante lo que va a suceder es que estamos purgando el estado de tuberculosis vamos muy avanzados me da mucho gusto lo purgamos de esta brucelosis vamos muy avanzados lo estamos purgando de el robo de ganado de la vigiato vamos muy avanzados del manejo de aretes vamos muy avanzados estoy por platicar junto con los ganaderos con un acopiador de otro estado automáticamente nos estaría aumentando el precio del ganado en pie y del becerro ¿por qué todas estas medidas? porque el precio estuvo bajo porque Nayarit estaba pero ya ahorita estamos en zona en zona B pero en teoría estamos mejor que los de la zona A muchos a ese grado se los digo pero cuando estuvo estigmatizado Nayarit pero también era comprobado como un como un estado con ganado tuberculoso el precio se vino abajo ¿quién ganaban? los compradores de otros estados se los llevaban los compraban en ganga y los llevaban y super vendían en otros estados y hoy ya no entonces vamos a hacer que los el precio en el corto plazo se está incrementando y yo le pediría a la titular de la cenacica pudiera venir a explicarle sin miedo si aquí sin miedo pues aquí la realidad es esa los grandes acopiadores de carne del país los que tienen las pase por favor le pediría los que venden carne en otros en todo el país son los que hacen el gran negocio y los que quedan en peores condiciones son los ganaderos primarios y ante esa situación la titular de cenacica en el estado que es una dependencia federal recientemente porque había titulares de cenacica que estaban coludidos con los intereses de los que tienen mucho dinero y de las que hacen irregularidades y en este caso es una mujer transparente honesta que estamos centrando en problemas muy graves muy delicados pero que ella les explicará de manera muy concreta cómo se incrementará el precio cuáles son las medidas que estamos tomando el hecho que ya estamos en una zona con Jalisco y con el estado de Zacatecas que ha mejorado la percepción hacia Nayarit en materia de ganado yo le pediría por favor si es tan amable Buenos días a todos mi nombre es Carla Cruz como lo comentó el señor gobernador titular de cenacica en el estado a partir del 1 de agosto tomé la titularidad sin embargo estamos trabajando como lo comentó el gobernador en la regionalización del estado cambió a una zona diferente donde estamos trabajando para lograr la certificación de Luzda y poder comercializar los becerros a Estados Unidos esta condición se le retiró al estado hace unos años sin embargo ahorita se está trabajando en el barrido de varios municipios se terminó el barrido en el municipio de San Blas y se está se está aumentando la zona que se está limpiando de ganado de tuberculosis es importante comentar que el gobierno del estado está aportando más de 12 millones de pesos para lograr este barrido ya que cuando sale un animal reactor o positivo este es sacrificado y se le indemniza al productor ya que muchas veces es su patrimonio entonces se está tratando de considerar no afectar el patrimonio de las personas también es importante comentar que en el marco de esta regionalización Nayarit va a ser sede de una reunión regional donde se llegarán acuerdos importantes para lograr los trabajos con la USDA esto será en el mes de octubre en su momento se le informará y se darán las fechas correspondientes también por otra parte los actos de autoridad que ha tomado el gobierno del estado para la regularización de ganado enfermo es de gran trascendencia ya que esto es un factor importante para lograr la certificación entre más rápido se dé el proceso de limpieza del ganado contaminado más rápido será el proceso de certificación de esta forma se abrirán nuevos canales de comercialización para lograr un mejor precio en el ganado que impacte en el bolsillo de los productores recientemente con el caso que comentó también el señor gobernador del del decomiso o del aseguramiento es importante remarcar bueno que se están tomando las decisiones correspondientes en el marco normativo y de la legalidad un tema importante y de gran relevancia son las sanidades y la inocuidad de lo que los nayaritas consumen así como lo que consumen los mexicanos entonces por parte del Sainasica por indicaciones de nuestro director en jefe tenemos la indicación de lograr esa inocuidad de los alimentos producidos y consumidos por los nayaritas y por los mexicanos ya escucharon con mucha claridad que es lo que estamos haciendo no pretendemos ya estamos haciendo situaciones muy delicadas pero es que espero que pronto estemos ya exportando aguacate desde aquí del estado y no lo llevemos a Jalisco o a Michoacán para que se exporte de otro tipo de productos y pronto estén llegando aquí las agroindustrias que estamos ya ahorita en ese tránsito quisiera hacerles algunos comentarios sobre solicitudes que me han hecho que me preocupa miren en Nayarit se hacían dos domos por año en las escuelas hicimos los primeros dos años que estamos por cumplir el día 19 de este año alrededor de 200 domos cada domo cuesta 3 millones 200 mil pesos hay personas que van y que dejan la solicitud y que creen que dejando la solicitud ya está autorizado no es así yo quisiera hacerlo de la manera más rápida y a todos pero el recurso económico no alcanza y es una verdadera angustia tratar de ayudar a la gente yo entiendo las situaciones que pudieran argumentar la respeto mucho pero es necesario que podamos ir regulando el tránsito de Nayarit y aquí yo les diría miren lo que no hagamos los Nayaritas nadie lo va a venir a hacer por nosotros hoy me queda más claro que nunca entendámoslo por favor ustedes piensen en cualquier personaje de la vida público de la vida particular nadie lo va a hacer si nosotros no reordenamos reorganizamos entramos en una coincidencia en términos generales no particulares sobre el desarrollo de Nayarit nadie nos lo va a venir a hacer todos nos estarían viendo como el Estado únicamente arrimado que no tiene derecho a nada y Nayarit tiene dignidad la tenemos que respetar entre todos que es lo que hemos hecho acudiendo a los primeros temas del día de hoy porque hicieron una pregunta acerca de las bacterias hace unos momentos que quería que les explicara con claridad cuando hay bacterias que se llaman anaerobias porque viven sin oxígeno si el primer tratamiento más allá del antibiótico para anaerobios es abrir el tejido para que se oxigene y que es lo primero que yo traté de hacer en Nayarit abrir el tejido de los conflictos sociales para que se oxigenara para que la sociedad a través de los medios a través de las redes o por sí misma se estuviera enterando de los problemas y los problemas se empezaran a oxigenar a través de la crítica de buena fe yo quisiera pero bueno lo dejo en buena fe con el fin de que empezáramos a generar un saneamiento un saneamiento base para que el crecimiento futuro el crecimiento en el caso de un edificio vertical de un edificio tuviera cimientos sanos pues es lo que yo traté de hacer y en gran parte lo hemos lo hemos venido haciendo si han lastimado intereses claro que sí claro que sí se han lastimado intereses de muchos no de intereses que lastimaban a muchos pero que pocos lo tenían secuestrado yo encabecé una propuesta de un movimiento a través de un partido que respeto y agradezco pero lo decía en días pasados y aquí lo repito aquí ya no lo voy a defender o lo voy a ocultar por ser un agente de mi partido no aquí cada quien se defiende ya cuando entremos a la función pública cada quien hablará por sus hechos si no es transparente que pague las consecuencias en la aplicación de la ley no tenemos otra manera de responder ya que estaríamos nosotros cayendo en un desacierto si estamos tapando delitos que comete gente familiar de uno o conocida por uno o políticamente coincidente con uno yo no vine a ser tapadera de nadie entonces hemos venido avanzando progresivamente y en ese sentido le he pedido yo a la secretaria de gobierno le he pedido a la titular del poder judicial le he pedido al señor fiscal y su fiscal le he pedido también a la secretaria de seguridad pública en el sistema penitenciario pudiéramos revisar los expedientes de las gentes que están privadas de su libertad tanto en el caso particular del centro penitenciario de Tepic como el de Bahía de Banderas y el de la parte norte del estado porque hay gentes que están privadas de su libertad sin tener sentencia no tienen sentencia y la ley da un tiempo para que se sentencia y si no se queda en libertad la semana pasada nueve personas hombres todos fueron los que se veron beneficiados en su libertad pero estamos revisando para que pudieran ser muchísimo más no es por situación de saturación es por situación de justicia por justicia pura porque si fuera por saturación nuestro penal soportaría en su capacidad un poco más de mil reos y tenemos más de dos mil en condiciones donde nunca nunca se le metió un cinco para sostenerlo en mantenimiento lo hemos estado manteniendo pero existen riesgos que tenemos que atender riesgos de derrumbe de algunas de las desestuarias que son altamente conflictivas y también la gente aunque sea gente privada de su libertad por delito también tiene un derecho humano también tiene un derecho humano y respecto a la secretaria Sistiel la escuché pero no me convenció yo le pedía al secretario Benito que en las horas pico en donde van las gentes a trabajar o las familias donde van los niños a estudiar se subiera por favor un elemento de seguridad a cada uno de los transportes y le pedía a Sistiel también que por las noches verificara que en las colonias y en la 3 de julio es una zona desafortunadamente de riesgo social estuviéramos verificando que las rutas van no solamente están cómodamente en las horas que les conviene sino que se estuviera verificando que estén transitando entonces yo les agradezco mucho la información que nos hacen llegar habremos de estar al pendiente lo que el día de hoy se va a entregar me preguntaron son 50 millones de pesos aproximadamente en vehículos gran parte de ellos va a seguridad pronto habré de comprar yo patrullas de las marca dos charger para que las utilice el área de la Secretaría de Movilidad para las carreteras yo le he pedido a la Guardia Nacional lo habremos de pedir con el titular nacional de la Guardia Nacional esta semana si fuera posible le hablé de pedir que nos dé oportunidad de sumar esfuerzos en las patrullas la Policía Estatal la Secretaría de Movilidad y la Guardia Nacional para que anden por las carreteras de Nayarit transitando y cuidar la seguridad del Estado insisto el Estado está siendo muy 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 demandado y lo que les dije la explicación de los expertos que vinieron es que en el 2035 estamos hablando de 12 años Nayarit en cuanto al aeropuerto nada más pueda haber otras rutas tendrá alrededor de 15 millones de visitantes al año que será el doble de lo que tiene Puerto Vallarta hoy en día y además la movilidad que dará el hecho de tener diferentes ofertas públicas tanto federales como estatal va a ser un Nayarit muy diferente al que han venido ustedes viviendo eso será parte de lo que a mí me tocará heredar cuando salga de gobierno y cuando vaya a la tumba que ya nos faltará mucho para entonces entonces pero es parte del legado que tenemos que dejar a Nayarit entonces por eso estamos ahorita el día de hoy entregando vamos a entregar dos dos camiones de los que comúnmente son compactadores que llamamos camiones de la basura ¿sí? ese es uno de ellos va para Villa Hidalgo uno y otro va para la colonia 2 de agosto y aledañas les pido que generemos una estructura le pido a la secretaria de la Contraloría de Honestidad y Buena Gobernanza ponga por favor en comunicación con los municipios y haga estructuras administrativas que me las han estado pidiendo ¿qué me han dicho las gentes de las colonias que a veces se les da y los presidentes municipales permítanme el derecho de la duda dicen que lo toman porque lo necesitan y se los quitan esto va a ser para ellos si ellos si ellos lo ceden es porque ellos quisieron pero va para la colonia de 2 de agosto como centro en donde gravite la recolección o va para Villa Hidalgo donde es el centro de la recolección el día de hoy se entregarán también a otras dependencias fuera de movilidad y seguridad y fiscalía que será este PROEPA la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente se le van a dar vehículos a la COFUNAI también y algunas áreas más para que desempeñen su trabajo Nayarit en materia de vehículos como en otras cosas no daba servicio daba lástima eso es lo que daba y hemos tratado de dignificar a Nayarit en lo general junto con ustedes y tratar de sacar lo mucho que tenemos y lo poco que teníamos que nos dividía muchas gracias por su atención y buenos días fue así como escuchamos el mensaje del gobernador el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero con una gran cantidad de temas de suma importancia para la población Nayarit un recuento de algunos de los temas se tocó que próximamente se podrá reunir con autoridades federales para liberar la veda camaronera al igual como en las imágenes que les estamos presentando se entregarán 50 unidades para diversas áreas del estado y dos camiones recolectores de basura uno para la colonia de Osagosta y la otra para el poblado de Villa Hidalgo y sus alrededores en el municipio de Santiago vamos a ver ahí va a anunciar algo más el ejecutivo vamos a escucharlo por favor les informo de una vez me acaba de decir el secretario de agricultura y el titular de de la institución de pesca con la pesca que cuando mucho que me prometen que lo van a revisar de inmediato y que ellos consideran que no más de cuatro días nos estarían resolviendo ok para levantar la veda muchas gracias y buenos días menos de cuatro días podría levantarse la veda camaronera en nuestro estado con esto despedimos la transmisión gracias por el favor de su atención muy buenas tardes que lo pasen ahí es